Comienza el actual proceso de transición entre el actual gobierno de Sergio Salomón Céspedes y la próxima administración encabezada por Alejandro Armenta. Este primer encuentro oficial se llevó a cabo en el Salón Juan N. Méndez, del Centro Integral de Servicios, donde el gobernador habló del triunfo de la Cuarta Transformación en todo México. En el caso de nuestra querida Puebla, la transformación contará con el liderazgo de un hombre experimentado, conocedor de la realidad de su Estado y con amplia experiencia en el servicio público. Un hombre que cree, promueve y defiende la transformación. El Comité Técnico para la Transición estará encabezado por Rodrigo Abdala, con la colaboración de Vicky González Melgarejo, José Luis García Parra y Rebeca Bañuelos. Por parte del Gobierno del Estado, estará al frente en lo político y gobernabilidad del secretario Javier Aquino Limón y en lo técnico, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle. También participará el secretario Carlos Reyes como responsable de la Agenda de los Temas de Transición. Y durante los próximos meses estaremos trabajando para asegurar que esta sea de manera fluida y eficiente, permitiéndole al gobernador electo y a su equipo de trabajo conocer el Estado que guarda la administración estatal, a fin de que pueda planificar y continuar con su visión y sello personal el desarrollo del Estado. Esta etapa es fundamental para continuar el ritmo vigoroso que el señor gobernador le ha dado al Estado. Debemos reconocer con objetividad que la llegada del Gobierno que él encabeza, permitió una etapa de mayor dinamismo, de mayor cercanía con los sectores sociales, de mayor coordinación con el Gobierno de la República, con los gobiernos municipales y un gran reencuentro con la sociedad. Recalcaron que estos meses serán cruciales para proyectar las estrategias del nuevo gobierno y coincidieron en que el tema central será la seguridad. Sin duda para nosotros la prioridad es la seguridad, la seguridad de la mano de la gobernabilidad y con esto la llegada de los presidentes municipales, es fundamental esa transición municipal. Alejandro Armenta reconoció el trabajo que ha realizado Sergio Salomón como gobernador de Puebla, enfatizando que será respetuoso de los tiempos y formas que marcan la política. Este es el tiempo del gobernador Sergio Salomón Céspedes, él es el gobernador, él es el líder político del Estado. Yo estaré atento a sus llamados, estaré atento a sus observaciones, a sus recomendaciones y estaré muy cuidadoso para que esta etapa él pueda consolidar este gran legado político y social. Dentro de 183 días, Alejandro Armenta tomará protesta como nuevo gobernador del Estado. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.